Nunca, nunca, nunca Nunca aprender a pasar en mi conflicto cardiovascular Y lo asumo vale, perdido entre humo y ciudades Dependiendo de un azar que sonríe siempre falso Y por más que me cede, yo nunca me avanzo Resistente a permanentes, estados de shock Me dijeron tú no vales porque sientes y queremos un robot Que solo trabaje, nos haga ricos y se calle Pues para toda la calle, este es mi mensaje Mis fondos monetarios, roza la miseria Si mi vida fuera seria, seria un seria alquila Siete chupitos de tequila y tu rostro el imborrable Recuerdos son sables de ira, mira mejor que no hable Y lo pasé tan mal, que por eso era lo gordo Nunca pensé que mi dolor daría tanto morbo Bebo lágrimas a sorbos y las vomito en el papel Ya no hay vuelta atrás, le vendí mi alma a Hasel De un ser de Caítas De un pasado tan presente De un ser de Caítas Ven abrazo en nuestra alejación De un ser de Caítas Mejor dos soles quemarán De un ser de Caítas Iluminar el día Dicieron que la poesía valga menos que una camiseta No digo críticas, que va, los mejores me respetan Tu novio te recita versos del canto del bobo Yo mejor solo me sobo, se llama mi fama primeriza Observa mis brazos, comentan por qué polvo y ceniza Yo solo amo la música, que el corazón me eriza Y con solo dieciocho ya me cuesta vivir Pero soy feliz pensando en ti con una jarra calimocho Desabrocho la blusa, hasta musa tan precoz A los doce me sedujo y desde entonces disparo mi voz Trago mierda y escupo luego, mi ego estuvo ciego Siento si no te vi, juego con la vida como si fuera Peter Doercy Y mis alarratas despliego, con todo en mi contra Se oye hasta el amor, el salgo que se compra Mi ángel de la guarda, por el abismo se cayó Enemigos de mi destrucción, ya me encargo yo Cáncer y caí tan lejos Un pasado tan presente Cáncer y caí tan lejos Abrazando nuestra letalía Cáncer y caí tan lejos Cuantos soles quemarán Cáncer y caí tan lejos Iluminará el día Antes y coberculos de dar un novel a la de late Si algún día olvido mi origen, por favor que alguien me mate Cada año es un milenio, escena porque me quemas Y que si soy un genio, si carezco de mecenas Qué doloroso placer, el de escribir por perder Ver amanecer borracho, rayos golpean mi rostro Algo nostálgico, como la última tarde de agosto Víctor quema el costo, y yo pensando en lo que costó Salir de aquella mierda, quiero huir pero estoy quieto Si han creado un monstruo, aún es solo un feto He llegado hasta aquí, arrastrándome como un reptil Dejaré de protestar cuando votos del PP no pasen de mil Ojalá ahora en mi zulo, se estrellara un meteorito Antes de apagar la luz, releo todo lo escrito Y pienso, qué bonito, y me lanzo a mi vacío Me despido de ese guío y me digo buenas noches, palido Que nace de Eucaica, de tu pasado tan presente Nace de Eucaica, de abrazando, muestra la letra Y nace de Eucaica, de cuando soles quemará Nace de Eucaica, iluminaré el día Cos de ti Gracias por ver el video.